Hola a todos, mi nombre es Tania Monteiro y bienvenido a Avant Video Technology. Hola a todos y bienvenidos otra vez a Avant Video. En este tutorial vamos a ver cómo configurar y conectar de manera sencilla el videoportero Wi-Fi de Dahua. Bueno, para este videotutorial vamos a necesitar la placa de calle Wi-Fi de Dahua, el monitor interior Wi-Fi de Dahua también, un cable Ethernet y un móvil, un smartphone para poder bajarnos la aplicación de Dahua. El primer paso que vamos a seguir para este videotutorial será el de conectar la placa de calle a nuestra red Wi-Fi. Para ello, cogeremos el cable Ethernet y conectaremos uno de sus extremos al adaptador que lleva la placa de calle. Este otro extremo lo conectaremos directamente a nuestro ordenador. No olvidemos conectar la fuente de alimentación de la placa de calle. Una vez hecho esto, iremos a nuestro ordenador y clicaremos con el botón derecho en el icono de red de nuestro ordenador. Pulsaremos en Abrir centro de redes y recursos compartidos. En la nueva ventana, clicaremos en Conexión de área local, Propiedades, Protocolo de Internet versión 4 y luego en Propiedades una vez más. En el apartado Usar la siguiente dirección IP, escribiremos en el campo Dirección IP una IP que se encuentre en el mismo rango que la IP de la placa. Por ejemplo, 192.168.1.100 y sin rellenar ningún campo más, le daremos a Aceptar. Ya podemos cerrar esa ventana. Después de esto, en nuestro ordenador, abriremos Internet Explorer e introduciremos en la barra de direcciones la IP de fábrica de la placa de calle. Es decir, 192.168.1.110 En este momento se nos pedirá el usuario y contraseña de la placa de calle que lleva por defecto asignado Admin para el usuario y también Admin para la contraseña. Dentro del apartado Configuración de sistema, iremos a Wi-Fi Info y si el Wi-Fi se encuentra encendido, veremos una lista de redes detectadas. Si no vemos la lista, pulsaremos en Wi-Fi abierto para activar el Wi-Fi de la placa de calle. Una vez veamos nuestra red en la lista, la seleccionaremos e introduciremos la contraseña de la red Wi-Fi. Cuando se haya realizado la conexión, podrá ver el texto conectado en la columna de Estado en las redes Wi-Fi. Lo último que haremos con la placa de calle será ir al apartado Configuración Red por dos motivos. En primer lugar, para apuntarnos la IP que podremos ver en el apartado Dirección IP, debajo de ETH2. Y en segundo, para marcar la casilla de Desactivado en el apartado DHCP y así conseguir que quede una IP estática. Con esto, ya tendremos conectada nuestra placa de calle a nuestra red Wi-Fi. Ahora conectaremos nuestro monitor interior a nuestra red Wi-Fi y agregaremos nuestra placa de calle. Ahora cogeremos el monitor interior y lo conectaremos a la fuente de alimentación. Cuando inicie, en el menú principal, mantendremos pulsada la casilla de Configuración hasta que salte un mensaje en el que se nos pida una contraseña. Escribiremos 888888, es decir, 6 veces 8, y pulsaremos en Aceptar. En el apartado de Bloque de redes, activaremos WLAN en caso de que no esté activo y seleccionaremos la red Wi-Fi a la que queremos conectarnos. En el apartado de Bloque de redes, nos pedirá una contraseña y pondremos la de nuestra red Wi-Fi. Una vez conectado, se nos indicará con un mensaje a la red que está conectado a nuestro monitor. Por último, iremos a la pestaña Wireless IP y desactivaremos la opción de HCP para que la IP del monitor también quede siempre estática. Una vez hecho esto, nos iremos a Red y aquí nos aparecerá la información de la placa de calle principal, donde tendremos que poner la IP que previamente habíamos apuntado en el apartado de Configuración de la placa de calle. Para acabar de conectar nuestro monitor interior con nuestra placa de calle, deberemos pulsar en esa pantalla en el botón On y comprobar que desaparece el icono del videoportero en la esquina superior derecha. Ahora, si volvemos al menú principal y pulsamos en la casilla de monitor, en la casilla de estación puerta nos aparecerá una ventana de nuestra placa de calle en la que deberemos pulsar para poder ver el vídeo en directo. En este último paso, agregaremos la placa de calle a nuestro teléfono móvil. En primer lugar, nos aseguraremos de que nuestro smartphone está conectado a Internet, ya sea por Wi-Fi o datos. Después, abriremos la aplicación de Dahua y sacaremos el menú emergente del lado izquierdo, pulsando en el icono de menú de la parte superior izquierda. Una vez nos aparezca, pulsaremos en el apartado Principal. Una vez en el menú principal, seleccionaremos Puerta. Dentro de este apartado, pulsaremos el botón en el que aparece una cámara con unas líneas. Pulsaremos en Agregar dispositivo. Pulsaremos en P2P. En el apartado de Nombre, escribiremos el término que consideremos adecuado, por ejemplo, Placa de calle Wi-Fi. En el apartado Usuario, vendrá escrito Predeterminadamente Admin y en el apartado Cifra, escribiremos Admin. Después pulsaremos en el apartado NS, en el icono que se encuentra a la derecha de un código QR. Escanearemos el código QR, que se encuentra tanto en la parte trasera del dispositivo como en el embalaje original. Pulsaremos en Iniciar vídeo en directo y ya podremos ver la señal que llega de nuestra placa de calle. Es interesante saber también que la placa de calle puede funcionar tanto con el monitor interior como con tu smartphone. Es decir, que cuando llamen a tu timbre te llegarán avisos a ambos dispositivos simultáneamente. Bueno, como habéis podido comprobar es bastante fácil la conexión del videoportero Wi-Fi de Dajua si sabes cómo. Y nada, seguiremos subiendo más vídeos al canal de Avant Video Technology así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!